Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y ya estamos en línea con el señor Gustavo Lescano, directivo de Capazú, con quien vamos a hablar justamente acerca de la evaluación de la demanda cárnica en supermercados. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días para todos los de la audiencia y estamos acá atentos para lo que se ha preparado en el cuarto de las preguntas. Gustavo, justamente para que nosotros podamos interpretar como directivo de la Capazú, ¿qué es lo que ustedes observan hoy día en lo que hace al rubro cárnico? ¿Cuentan con la cantidad suficiente de cortes? ¿Esto es un resultado de lo que se ve en el mercado? ¿Esto podría ir mejorando? ¿Qué es lo que podemos comentar a la ciudadanía? Lo que hoy podemos percibir es que el rubro cárnico es un rubro muy dinámico, en donde tiene altas y bajas. De repente la semana pasada hubo mucha lluvia, entonces el mercado no tuvo tanta hacienda. Entonces eso hace que de repente eleve un poco el precio o no haya la disponibilidad necesaria para abastecer toda la demanda. También lo que últimamente estamos percibiendo es que se instaló una mesa de trabajo, tanto con los ganaderos, los industriales de la carne, en donde estamos tratando de llegar a unos puntos medios en donde podamos ser competitivos tanto para el consumidor final y poder abastecer el mercado. Hoy estamos en una etapa en donde de repente no hay tanta hacienda porque ya sea que los animales están terminándose, están saliendo muy de a poco. Ahora, ¿se ha observado, al menos tienen algún registro de ventas o tal vez un porcentaje que le permita interpretar cómo está reaccionando la ciudadanía ante estos ajustes de precios, ante esta situación bastante compleja en la que nos estás mencionando? ¿Y si afecta también el flujo en lo que hace a la reposición que tienen en los supermercados? De hecho, que el volumen de venta bajó, eso es categórico. A medida que el precio se fue incrementando, el consumidor obviamente fue racionalizando más su consumo de productos cárnicos. De repente, si comía cuatro veces a la semana, hoy lo está haciendo dos o tres veces, según la capacidad del bolsillo. O también está consumiendo productos sustitutos como ser pollo, cerdo, que también están a la asa. O sea, es un tema muy complejo porque es un tema, es un problema global. Hoy en día, esta suba de carne no es que es algo que le adele a por subir, sino que hay elementos, factores que hacen que hoy todo cueste más caro. El flete cuesta más caro, los granos están más caros. Entonces, terminar un animal obviamente cuesta más caro y eso se va trasladando hasta el consumidor final. Dentro de esto, ¿cuál es la proyección que tienen? Se han dado situaciones que, digamos, sean similares a lo que hoy día se tiene ante esta situación. ¿Cuál es la postura del supermercado? En este caso, ¿quién absorbe estos sobrecostos? ¿Esto se tralada directamente a los consumidores? ¿Esto es ya algo que ustedes adoptan? ¿Toman el precio finalmente del mercado? ¿Cómo se desenvuelven en este tipo de situación? Obviamente nosotros, siempre por la libre competencia que hoy existe entre los distintos supermercados que hay, obviamente cada supermercado trata de ser lo más atractivo posible para su consumidor y tratar de conquistar la mayor cantidad de clientes. Obviamente no vamos a hacer, nadie juega a perder, ¿verdad? Hoy se compra a un precio X, sobre ese hay un margen que sí tenemos que nosotros para cubrir mínimamente los costos operativos tanto del sector carnicería como el supermercado en sí. Hay que también mencionar que el producto cárnico es casi el 25% del 100% de la venta total del supermercado. Es por eso que es muy sensible para nosotros decir, bueno, vamos a bajar el precio, siendo que si el precio de costo para nosotros no baja. Si hay un acuerdo en esta mesa de trabajo que venimos ya hace tiempo trabajando para buscar los caminos más beneficiosos para todos, ¿verdad? En donde tanto los frigoríficos van a, en su lista de precios, van a empezar a darnos de la semana que viene algunos que otros cortes según la disponibilidad también que ellos tengan para que nosotros esos podamos también tener ofertas para transferir al consumidor final. Como te dije, el producto cárnico es un rubro muy complejo en donde no se puede dar un panorama ni a mediano ni largo plazo. Siempre es a corto plazo porque los productos fluctúan a medida que la oferta y la demanda va instalando ese precio. Gustavo, ¿qué podemos comentar a la ciudadanía en general en relación a esta conferencia que se hace instante nada más en el Ministerio de Industria y Comercio, en donde se hablaba de algunos cortes puntualmente, que se podría conocer como cortes populares, que finalmente serán ofertados o presentados en góndolas, en los supermercados? ¿Esto es resultado de este trabajo que estuvieron realizando? ¿Qué más podemos decir de lo que fue esta presentación? Así mismo, nosotros ya hemos percibido en el último informe de SEDECO que hay una baja en algunos cortes entre el 4 y el 5%. De repente esto no puede ser muy significativo, tal vez para el precio final, pero ya hay un acuerdo en donde cada frigorífico, según su disponibilidad de corte, porque cada frigorífico tiene seguramente algún supermercado con el que tenga más dignidad, mejores tratos comerciales, entonces sale una oferta. No te puedo dar el nombre específico de qué corte va a ser, pero sí van a haber cortes que van a diferir, tanto un supermercado puede ofertar bola de lomo, el otro puede ofertar lomo, otro puede ofertar rabadilla, según lo que cada emblema vaya adquiriendo al mejor precio posible, pero que hay un compromiso que van a haber una reducción en los listados de precios, hay. Ahora, ¿esto cuándo se daría a conocer? ¿De qué depende finalmente? Porque si bien se dieron a conocer algunos cortes populares, mencionaron algunos, pero están pendientes del ajuste de precios. ¿De qué depende todo esto ahora? Todo depende de la cadena de precios. Hoy ya, como te dije, va a haber una baja, no muy significativa, pero va a haber una baja de la semana que viene, a medida que los costos de adquisición de las redes vayan bajando. A medida que eso baja, nosotros, por una cuestión de marketing, de ser más atractivo, de por sí vamos bajando los precios, porque la carne en el rubro supermercado es un producto gancho. Entonces, ¿por dónde uno puede ser más atractivo? Por la carne. Entonces, al yo comprar un poco más barato la carne hoy, voy ajustando mi precio hacia la baja. Es así como funciona. Si de repente se dispara el precio de vuelta, obviamente yo tengo que ir aumentando el precio. Ahora, ¿cuánto tiempo se tendría que dar para que finalmente estos precios lleguen a los supermercados? Yo creo que es cuestión de una semana, ocho días, siete días, ya a medida que ellos vayan, como te dije, todo depende de la disponibilidad que el frigorífico tenga también. No puede decir que ofrezco una oferta de esta carne y no tiene para poder abastecer el mercado. O sea, todo depende de la producción que ellos tengan, la disponibilidad de cortes que tengan para que salga la oferta. Por eso no hablamos de ningún corte en específico, ningún porcentaje de baja. Pero de que va a haber una baja, va a haber una baja. Gustavo, ¿están contentos con estas reuniones que se desarrollan en este tipo de mesa de diálogo que hoy día está establecido? Yo creo que sí. Nosotros estamos muy satisfechos porque no vemos con buenos ojos que haya una intervención en el mercado, que el mercado siga siendo libre y se vaya desenvolviendo de una manera natural. Como digo, hoy intervenir el mercado, va a decir, no, tiene que vender hasta el precio. Obviamente, si para el productor no es conveniente o no es bueno, obviamente va a empezar a producir menos. Y como hablamos de oferta de demanda, el precio va a subir de vuelta. Gustavo, nuevamente, te escuchamos. ¿Qué ibas a decir sobre el libre mercado? Que es lo más sano, que no haya una intervención de precio ni nada, sino que el libre mercado, a medida que los productores sientan que es un buen negocio, puedan seguir vendiendo bien, esto puede ir estabilizando el precio. Ahora, cuando hay una intervención en el mercado, el productor, si no tiene un buen precio de compra de su animal, obviamente va a empezar a producir menos y eso va a llevar a que el precio de vuelta se dispare. Pero nosotros estamos muy conformes con este tipo de reuniones porque llevamos un acuerdo, una mesa de trabajo en donde todos podemos estar satisfechos en la medida que las posibilidades se den. Como hoy, no solamente el precio de la carne es que está subiendo, precisamente el 60% de los artículos en el supermercado han subido un incremento por la coyuntura mundial que trajo toda esta pandemia y todos los desajustes que hubieron en el camino. Sin duda, Gustavo, esto es un tema muy importante en atención a la situación que se está dando en nuestro país, esto que tiene una repercusión directa, reitero, en el bolsillo de la ciudadanía y bueno, esperemos que mejore la condición y pronto podamos tener estos nuevos precios en los supermercados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero haya servido un poco lo que hemos expuesto hoy.